Saludos a todos queridos espectadores. Hoy, vamos a adentrarnos en los planes de Javier Milley, el candidato libertario que ha sacudido la política argentina con su propuesta estrella, la dolarización del país. Como seguramente ya saben, Milley se ha convertido en una figura controvertida y llamativa en las primarias argentinas. La dolarización, como hemos explicado en un video anterior, es una medida que promete varias ventajas, pero destaca principalmente por su capacidad para poner fin de una vez por todas al flagelo de la inflación que ha afectado profundamente a la economía argentina durante décadas. Sin embargo, como en todo, no existe una solución perfecta. Uno de los mayores desafíos de la dolarización, según muchos economistas, es que en caso de una crisis económica, Argentina se encontraría en una posición vulnerable al no contar con un banco central que actúe como prestamista de última instancia. En este escenario, la política monetaria argentina estaría dictada desde Washington y los intereses de Estados Unidos podrían entrar en conflicto con los de Argentina. Imaginen un escenario en el que Argentina enfrenta una recesión y necesita tasas de interés bajas para estimular el crédito y el consumo, mientras que Estados Unidos atraviesa un periodo de alta inflación y sube las tasas de interés. Esto podría ser perjudicial para Argentina. Sin embargo, Javier Milley es plenamente consciente de este problema y ha propuesto una solución innovadora, la banca Simons. La idea detrás de esta propuesta es dividir la banca privada argentina en dos instituciones completamente distintas. Por un lado, tendríamos lo que él llama el almacén de valor, una suerte de caja fuerte donde los depósitos se guardarían con un encaje del 100% y los clientes pagarían una tarifa por la custodia de su dinero. Por otro lado, estaría la banca de inversión. Esta separación de funciones reduciría significativamente el riesgo de impagos y eliminaría la necesidad de un banco central. Pero, ¿en qué se diferencia esta banca Simons del sistema bancario actual? ¿Cómo afectaría a las crisis bancarias? ¿Es una medida adecuada para Argentina? Estas son las preguntas cruciales que abordaremos a lo largo de este video. Para comprender mejor la banca Simons y su impacto en el sistema financiero, es esencial profundizar en cómo funciona la banca tradicional y cómo aborda las cuestiones de riesgo y liquidez. En la banca convencional, cuando los individuos o empresas depositan su dinero en un banco, estos fondos no se almacenan en su totalidad en una caja fuerte. Más bien, el banco suele prestar la mayoría de esos fondos a otros prestatarios, lo que le permite generar ingresos a través de los intereses que cobra por los préstamos concedidos. En situaciones normales, este sistema de prestar una fracción considerable de los depósitos funciona sin problemas, ya que no todos los depositantes retiran sus fondos simultáneamente. Sin embargo, los problemas pueden surgir en dos escenarios críticos. Riesgo de impagos. Si los prestatarios a quienes el banco ha prestado dinero no pueden devolverlo, el banco enfrenta la posibilidad de pérdidas y dificultades para cumplir con sus obligaciones hacia los depositantes que desean retirar su dinero. P. Pánico bancario. Cuando muchos depositantes intentan retirar sus fondos al mismo tiempo debido a la preocupación por la estabilidad del banco, puede desencadenarse un pánico bancario. Esto puede llevar a una insuficiencia de efectivo en el banco, lo que obliga al banco a cerrar sus puertas temporalmente y limitar los retiros, una situación conocida como corralito. Para mitigar estos riesgos y mantener la estabilidad financiera, los gobiernos suelen utilizar dos soluciones. Seguro público. Establecen un sistema de seguro de depósitos público que respalda a los bancos en caso de problemas financieros. Este seguro garantiza a los depositantes que sus fondos estarán protegidos hasta cierto límite, lo que evita la pérdida de depósitos en caso de quiebra bancaria. Banco central como prestamista de última instancia. El banco central interviene como prestamista de última instancia en situaciones de crisis financiera. Puede proporcionar liquidez a los bancos inyectando dinero en la economía, lo que ayuda a evitar el colapso del sistema financiero y mantiene la confianza en el sistema bancario. Sin embargo, la propuesta de Milley es llevar a cabo la dolarización de la economía argentina y eliminar el banco central. Esto significa que no habría un prestamista de última instancia en caso de crisis financiera, lo que dejaría al sistema financiero argentino más vulnerable a los pánicos bancarios y a las crisis económicas. La banca Simons, como se mencionó anteriormente, abordaría estos problemas al imponer una regla estricta. Los bancos deben mantener el 100% de los depósitos de los clientes en efectivo, sin prestar ningún porcentaje de esos fondos. En otras palabras, los bancos no podrían usar los depósitos de los clientes para otorgar préstamos a terceros. Esto eliminaría el riesgo de impagos y reduciría significativamente la probabilidad de un pánico bancario, ya que los depositantes podrían estar seguros de que sus fondos están completamente respaldados. Sin embargo, esta medida no está exenta de críticas. Algunos economistas, AA, argumentan que al eliminar la capacidad de los bancos para prestar, la economía podría tener dificultades para adaptarse a las cambiantes preferencias de consumo y experimentar desequilibrios, ya que la liquidez disponible en la economía sería limitada. Además, se ha sugerido que esta medida podría aumentar los costos para los depositantes, ya que los bancos podrían cobrar tarifas por mantener sus depósitos seguros. Además, dos economistas que han influido en la propuesta de dolarización de Milley, Emilio Ocampo y Nicolás Kachanoski, también han criticado la banca Simons. Kachanoski argumenta que esta medida impediría la creación de crédito por parte de los bancos y podría generar desequilibrios en los precios y preferencias de liquidez. Ocampo, por su parte, señala que la banca Simons podría dificultar la dolarización al requerir una gran cantidad de dólares para respaldar todos los depósitos. En resumen, la banca Simons tiene ventajas en términos de estabilidad financiera, pero también conlleva costos económicos y desafíos en su implementación. La pregunta clave es si es la mejor solución para Argentina o si existen alternativas más efectivas. Abordar estas cuestiones es esencial para tomar decisiones informadas en materia económica. Pero esto no es todo, hay más que explorar. ¿Podría Milley mirar hacia países como Canadá, donde las crisis bancarias son raras y han sido igualmente poco probables durante muchos años antes de contar con un banco central? ¿O existe alguna otra alternativa que Argentina podría considerar? En última instancia, la discusión en torno a la banca Simons y su idoneidad para Argentina es una cuestión que merece un análisis exhaustivo. Las implicaciones económicas y financieras son complejas y es fundamental sopesar los beneficios y desventajas antes de tomar una decisión definitiva. Por lo tanto, los invito a participar en este debate. ¿Creen que la banca Simons es necesaria si Argentina opta por la dolarización? ¿O existen otras soluciones viables? ¿Merece la pena, a pesar de los costos que conlleva, implementar esta propuesta? Sus opiniones son fundamentales y los animo a compartirlas en los comentarios. Como siempre, aquí en Guomini, seguimos produciendo videos nuevos cada semana, así que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para mantenerse al tanto de las últimas novedades en economía. ¡Hasta la próxima!